Los secretos de Pasión de Gavilanes Te contamos la historia que ya ha pasado más de 17 años del estreno de su primera temporada así que presta atención a los datos que quizás no sabía de la producción de los hermanos Reyes El personaje de Rosario fue uno de los más deseados por muchas actrices que audicionaron entre ellas la actriz Natasha Claus pero afortunadamente le dieron a la recordada Sarita Elizondo El personaje de Norma Elizondo fue uno de los más rechazados por varias actrices pero al final fue Dana García la afortunada en ingresar a la producción y una de las últimas ¿Te imaginabas que el bebé de Norma es en realidad una niña? ¿Qué tal? Sin duda era por su tierna sonrisa la que cautivó a varios de los televidentes y en la actualidad ya es toda una señorita Cambiaron el rumbo de los personajes de la pareja Sarita y Franco Reyes porque en realidad ellos iban a morir pero la producción al ver la gran aceptación que tuvieron por el público decidieron dejarlos vivitos para seguir disfrutando de su amor Al principio de la historia la única pareja protagónica eran Norma y Juan pero conforme se desarrollaba el melodrama terminaron siendo seis los que compartieran los papeles protagonistas por las tres hermanas Elizondo y los tres hermanos Reyes cada uno con su respectiva pareja gran problema entre la mayoría del elenco al no aceptar también a Dana García ya que se dice por la misma actriz Dana que no se respiraban buenas vibras que alguien se encargó de poner a todos en su contra el tema musical ¿Quién es ese hombre? fue un gran éxito por la novela pero en realidad pensaste que era cantado por Rosario fíjate que no en realidad es un tema interpretado por Angela Chadit quien solo observó su éxito musical como un espectador más frente al televisor Dana García nunca montó a caballo en las grabaciones debido a que le tenía un gran miedo a los caballos ya que anteriormente en otra telenovela mexicana tuvo un accidente en el que estuvo hospitalizada durante 15 días otro de los actores que sufrió un accidente en las grabaciones de la telenovela fue el actor Mario Cimarro quien fue tumbado por un caballo al inicio de la grabación ¿Qué tal te parecen todos estos secretos? ¿Ya te sabías alguno de ellos? ¿O te quedas sorprendido al enterarte en esta nota? Si te gustó este video dale like o suscríbete Reportó Manuel Morales Club de ellos Estrellas y más Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!